hola amigos del facebook y del youtube, esto es globochasti hoy vamos a enseñarles como hacer una piñata sencilla fácil práctica bueno no se si sea sencilla fácil práctica pero así dicen que bruto fue calicero necesitan este material, globo de 18 pulgadas transparente, globo del 260 y globos del 5 y un popote así que preparen sus palomitas y vamos a empezar como pueden ver vamos llegando de república dominicana muy padre la experiencia, esperemos estar el próximo año por allá y antes de comenzar te recomiendo que te suscribas a este canal jorjito amiguito de los niños directamente de república dominicana un excelente actor payaso comediante suscríbete lo conocimos en el viaje allá a república dominicana suscríbete te recomiendo y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones porque habrá grandes sorpresas en este canal y también suscríbete al canal de Chasti Kids al canal de mis hijos donde verás centros recreativos, parques de diversiones parques ecológicos y muchas cosas más no te lo puedes perder vamos a inflar el globo del 18 un poco lo vamos a sujetar vamos a introducir globos del 5 para eso necesitamos el popote y buenos pulmones metemos el globo del 5 amarramos cortan las boquillas ya tenemos un tapón vuelven a colocar un globo en el popote y lo van a introducir jalan tantito el popote hacia atrás y así meten los globos que ustedes necesiten o que quieran poner vamos a hacer la parte de arriba con globo 260 hacen una burbujita y van a cerrar el aro así hacen otro otra burbuja pellizcan y van a cerrar su aro así les va a quedar así de tres tamaños diferentes para que se vea como cono ahora hacemos los picos de la piñata este tejido ya lo tenemos en otro video búsquelo se recuerdan cuando hicimos un arbolito de navidad es lo mismo bueno pues ahora vamos a armar la piñata ya tenemos las piezas van a necesitar un pegamento busquen el que tengan en su país un pegamento doble capa látex líquido yurex no sé hagan pruebas con los pegamentos que encuentren en sus tiendas de su país o en su localidad porque luego yo digo látex líquido y no saben donde encontrarlo pero igual si lo necesitas te hacemos envíos a toda la república mexicana al extranjero no podemos ir entonces vamos a aplicar pegamento a nuestras puntas y los vamos a colocar al que va la parte de arriba hay que pegarle las puntas y vamos a amarrarle culi, nilo, lo que tengan en su país en su localidad nada más que antes de amarrar metan este aquí para que después sea más fácil lo más grande abajo, lo más chico arriba así tenemos nuestra piñata ahora vamos a echarle super brillo para que este globo transparente nos haga blanco bueno y así es como nos queda la piñata ya con el super brillo la puedo poner aquí afuera y no se va a opacar y ya contamos con los globos para navidad taper decorado el orbs que parecen esferas navideñas gigantes caramelos tenemos los globos chrome para que hagas tu arbolito como este entonces nos vemos en un próximo video cuídense y seguimos aquí ya rumbo al 2019 cada vez nos hacemos más viejos quédense suscribiendo ya casi llegamos a los 200 mil ya falta poco si llegamos a los 200 mil vamos a empezar a rifar máquinas de aire coméntenlo a que más confianza les tengan y no se lo callen díganselo a todo el mundo soy su amigo Carlos Dorado globochasti.com.mx chao